Hoy tampoco la nieve permitió la jornada en Laurel Park. Partida mala para el uno, Party Spirit se queda en el último lugar. Salta el tres, el ejemplar Gail's Evening a buscar la punta. Ataca el cuatro, el ejemplar de Mass Dance se acomoda en el segundo. En el tercero está Do You Hear That, la número seis. Penúltimo el uno, Party Spirit recuperándose y se quedó el cinco, Silk Road Sally en el último puesto. Gail's Evening está marcando los parciales en la séptima en Golden Gate Fields. El cuatro, el ejemplar de Mass Dance está en el segundo, presionando en el tercero, Party Spirit, el uno junto al seis. Do You Hear That? Y última, permanece el cinco, el ejemplar Silk Road Sally. 23, un parcial blando para la distancia. Gail's Evening adelante, ataca a Mass Dance desde el segundo, desde el fondo, el cinco, se ve bien, la llevo a Silk Road Sally. Y viene al tercero junto al número seis, Do You Hear That? Cuando giran la curva final, Gail's Evening está luchando la punta con la llevo a Mass Dance. Entran en la recta final, retorna a la punta Gail's Evening y dispara con dos cuerpos. Atropella por el centro, Do You Hear That? La número seis, Do You Hear That? Volando por el centro de la pista, Gail's Evening por dentro, Do You Hear That? Por fuera, pasando Gail's Evening, la número seis, a liquidar la número seis. Segunda, el tres, Gail's Evening, tercero, el cinco, Silk Road Sally. ¿Qué pasa? El tres, Gail's Evening y иск Uberением.